Voy de paseo a mis ojos Tengo un control en la mano, no sé quién lo puso Prende a mí el mundo trabaja en una mentira de Dios Voy en mi mente a bravo como un par de frutas Como un cuartito al fin De donde se cansan y ya no hay héroes Almas ni besos, solo chismes noticieros Solo mierda, políticos y películas en blanco y negro Solo más de lo mismo, a la de nos volvemos Más de lo que pensamos, más de lo que dijimos Más de lo que sentimos, volveremos a sentir Y volveremos a sentir Más de lo que sentimos, volveremos a sentir Más de lo que sentimos, volveremos a sentir Más de lo que sentimos, volveremos a sentir Voy de paseo en mi bronca, me da risa a la radio Con control en la mano, me timbla con un viejo Soy un ciego en la tormenta, que escupe en las interviews No quiero hacer esa pinta, no quiero ni desviarme A la magia, a la magia Voy no sé dónde, como niños en Big Channel Frente a mí el mundo pasea, como mosca sin crónica Tengo un incendio en los ojos, algo que no habla con la voz Solo más de lo mismo, a la de lo que pensamos Más de lo que dijimos, más de lo que sentimos Y volveremos a ver Volveremos a ver Volveremos a ver Volveremos a ver Volveremos a ver